Aquí rumbo a la isla de Tomego con las cucarachas, con las cucarachas de Maracaibo, los que no saben parar es un caballo y pobrecito. Voy a poner el ardoinado. ¿Están pendientes de un chile? ¡Llegate perra! ¿No vas a salir? Yo soy uno de los muchachos más honrados de este combo. ¿Cuántos caballos hay para vos en tu vida? No te puedo creer. Yo creo que aquí no se puede fumar.